La orquesta está preparada, los corros están preparados y el rey está presente ¡Ese grito de júbilo! Tu presencia, Señor, me fascina Me cautiva, no lo puedo ocultar Tus maravillas, Señor, me fascinan Me cautivan, y lo tengo que anunciar Tú eres mi obsesión, oh Mesías La primicia, y lo tengo que gritar ¡Ese grito de júbilo! Me fascina, me cautiva, no lo puedo ocultar, tus maravillas Señor, me fascina, me cautiva, y lo tengo que anunciar, tú eres mi obsesión, oh Mesías, la primicia, y lo tengo que gritar. La 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!